Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego LEGO City Unrecover Y estamos con un nuevo desbloqueo de personajes Ahora mismo estamos en Pagota Town Y lo que vamos a hacer es romper la caja azul esta que tenemos aquí Que tiene la placa de policía Ya sabéis que estas cajas contienen las piecitas para poder montar un probador Así que vamos a hacerlo rápidamente Ahí lo tenemos, probadores montados, 4 de 17 Y por esto nos van a dar como recompensa el desbloqueo de Hai Chen Muy bien Aquí tenemos un ladrillo de LEGO dorado adicional también Bueno, para poder comprar este personaje ya sabéis que tenemos que irnos hasta la comisaría Luego bajamos al sótano y ahí podemos comprarlo Para ponernos con este personaje pues podemos hacerlo en cualquier probador Ya sea en la calle o dentro de la comisaría Bueno chicos, aquí tenemos a Hai Chen Pertenece a la categoría de delincuentes Y nos ha costado 10.000 moneditas o piezas de LEGO para poder desbloquearlo Bueno chicos, espero que os haya gustado este gameplay Like y favoritos si siguen así Suscríbanse si no lo están Comenten los vídeos Y nada Hasta el próximo gameplay